¡Sabor! Hola amigos y gracias por acompañarnos. Yo soy Lizeth Padilla. El día de hoy vamos a estar preparando una receta deliciosa y muy auténtica, muy mexicana. Es carne en su jugo. Lo que vamos a necesitar es una libra y media de carne de res cortada en trocitos, una libra de tocino y por supuesto, no debe faltar, el marinador de carne de Chef Mérito. Muy bien, lo que vamos a hacer es marinar por media hora, aproximadamente, puede ser más, entre más tiempo lo deje, mejor. Vamos a poner esta carne en ese jugo delicioso, va a ser una taza y media de marinador de carne de Chef Mérito y vamos a dejar de que ese sazonador, ese sabor delicioso se penetre en la carne por aproximadamente media hora. Si podemos más, más. Le vamos a poner a cocinar esa carne en dos tazas de agua con unos dientecitos de ajo por aproximadamente 45 minutos hasta que esté completamente suave. Y se le va a agregar el tocino, el cilantro, la cebollita y por supuesto, va muy bien acompañado de unos frijolitos negros. Gracias por acompañarnos. Yo soy Lizeth Padilla. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.